En esta sesión vamos a hablar de cómo se almacenan datos en la memoria RAM, pero utilizando una estructura de datos que se llama arreglos de memoria unidimensional. Vamos a dar la definición de que arreglos de memoria unidimensional es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas de la memoria RAM relacionadas por tener el mismo identificador. Cada celda puede referirse mediante el mismo nombre de variable y subíndice que indica el lugar o posición ordinal que ocupa cada una de ellas. Los corchetes son caracteres que acompañan a manera de sufijo a los identificadores variables numéricos que son arreglos de memoria. Bien, en esta ocasión vamos a poner el ejemplo Raptor en Raptor, o sea, utilizando un diagrama de Raptor, en el cual esta parte teórica no se cumple completamente porque vamos a ver al final que no necesariamente esto de que tiene las mismas características técnicas, insisto, esto nada más en Raptor, no se cumple del todo. Para explicar mejor esto voy a activar un diagrama en Raptor que tiene dos procedura y que podemos ver. Voy a regresar al procedura principal, la main. Tenemos estas dos col, luego tenemos la pestaña asignar, donde aquí vemos el nombre del identificador se llama vector. ¿Por qué le hemos puesto así? Bueno, porque informalmente a los arreglos de memoria unidimensional se les conoce también como vector. Pues bien, entonces tenemos el nombre del identificador vector y luego lo que habíamos visto en la diapositiva a manera de sufijo aparecen los corchetes y en medio de los corchetes está un número que es el que indica la posición en la que está almacenado el elemento. El elemento es el que está en esta ocasión ocupando la posición del 227. Aquí lo que vemos aquí es el número 227 asígnalo en la celda 1 del identificador vector y aquí tenemos el 139 asígnalo a la celda 2 del identificador vector el 417 asígnalo a la celda 3 del identificador vector y así sucesivamente. Entonces, este número que es el que está en medio de los corchetes es lo que se conoce como subíndice. Pues bien, en este caso la variable vector es un parámetro de salida. Este parámetro vector va a regresar a la memoria perdón, va a regresar a main y se va a transferir sus valores a la variable a un números. Voy a ver para que veamos aquí en main ahí tenemos la variable a un números y luego tenemos estos elementos este arreglo ya tiene números o tiene valores, datos y se va a enviar como elemento de entrada o como parámetro de entrada. Vamos a ver la pestaña imprimir veamos estamos imprimiendo el elemento de la celda 1 es el arreglo 1 este es un identificador y así sucesivamente. Voy a ejecutar el programa para que veamos en primer lugar veamos lo que manda el master console que al final de cuentas es lo que tiene el módulo de imprimir permítame ahí está quiero ver el ahí está esto es lo que quería ver ¿verdad? el elemento en la celda 1 vean este es el mensaje y luego tenemos el identificador arreglo 1 y entonces por eso veo el 227 que es el elemento que se almacenó en el primer arreglo en la posición 1 aquí vemos también que la variable a un números cambió de nombre y ahora se llama arreglo por eso lo que estamos imprimiendo aquí es arreglo 1 arreglo 2 pero veamos en la ventana de wash window como tenemos esos valores almacenados en en el este en el en el identificador a un números vamos a aprender a identificar o a descifrar lo que está aquí a un números tamaño size tamaño 5 elementos eso es lo que quiere decir el size 5 elementos y luego vemos que el número 1 2 3 4 y 5 está entre los entre los signos menor que y mayor que esta es el la celda de memoria la celda 1 la celda 2 la celda 3 etcétera y luego sigue el el valor asignado a esa celda el 227 está en la celda 1 el 139 en la celda 2 el 417 en la celda 3 etcétera ahora aquí de la parte de la parte teórica que no se cumple del todo voy a regresar de nuevo a la diapositiva dice permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas pero nos vamos a dar cuenta que raptor permite voy a ir aquí a asignar voy a agregar un un assignment al final y voy a poner el vector 6 o más bien el elemento el elemento aquí y vamos a ponerle entre paréntesis entre este entre comillas un valor a esa celda desde el momento en que le coloco comillas al valor asignado a esa celda ya no estoy cumpliendo con lo que dice la parte teórica si que tiene las mismas características técnicas que significa esto pues significa que mientras que los valores asignados a la celda 1 a la celda 5 son numéricos ya el valor asignado en la celda 6 es un no numérico sin embargo el programa no me marca si no me marca ningún error de hecho voy a repetir aquí el output si si y voy a imprimir si la celda 6 vemos esto si ahí está voy a bajarle el volumen a este a mi computadora perfecto ya lo estamos bajando si ahora voy a correr el programa nuevamente y veamos vamos primero a watch window veamos los elementos almacenados en cada celda veamos la celda 6 si y como está este valor el último ya no cumple con las características técnicas de los anteriores esto no va a suceder en lenguaje C pero bueno este y vamos a ver ya finalmente aquí el el valor si el valor de la celda 6 pues bien aquí está vemos entonces los valores almacenados en cada una de las celdas pero si vemos que el último en la última celda este en la última celda hay un elemento que no cumple con las características técnicas de los elementos anteriores bueno insisto esto no va a suceder en lenguaje C voy a abrir otro otro este voy a abrir otro voy a quitar de mi de mi este de mi eh de mi diagrama el el vector 6 voy a quitarlo y voy a abrir el el este otro que otro otro diagrama donde podemos darnos cuenta aquí que en los corchetes ya no tenemos un número sino que tenemos una variable pero va a funcionar igual en ese sentido el número 1 se asigna a la letra i o a la variable i que significa que es la celda 1 luego se incrementa en 1 1 más 1 2 y entonces en la celda 2 voy a almacenar el 139 si la i vale 2 más 1 3 y ahora en la celda 3 voy a almacenar el 417 y así sucesivamente donde entonces el elemento almacenado entre corchetes es una variable es una variable que va a ir cambiando y va a funcionar como cuando teníamos los números en el ejemplo anterior voy a correr el programa para que veamos ahí está ahí está este si perdón quería ver mi mi diagrama ahí está ahí estamos en este este es la sesión el 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 diagrama que se llama 18b si en este sentido básicamente aquí lo que quería demostrar entre el entre el diagrama anterior y el y el que actualmente tenemos es como podemos tener entre los corchetes en lugar de un una constante podemos tener una variable si aquí está nuevamente cuando imprimimos el valor si cuando imprimimos el valor muy bien vamos a abrir otro otro ejemplo más pero ahora vamos a capturar los elementos si veamos que vamos a que tenemos en capturar elementos si y luego la función o el módulo capturar elementos cómo va a funcionar esto voy a correr el programa si captura el elemento de la celda y aquí yo puedo darle valores ya ya tengo yo el control de cuáles son los valores que quiero ir almacenando en cada celda si ahí se ve que la celda 2 incluso aquí podría yo agregar un elemento que no tiene las mismas características técnicas ahora la celda 4 finalmente la celda 5 bien ahí está si ahí está vamos a ver acá en watch window si cómo tenemos cómo tenemos este estos valores en las celdas respectivas si entonces ya para concluir en este en esta ocasión eh eh vemos que los arreglos de memoria unidimensional voy a regresar a la parte teórica los arreglos de memoria es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de elementos que tienen las mismas características técnicas en celdas contiguas en lenguaje C vamos a ver exactamente a qué nos referimos a celdas contiguas pero si lo viéramos en una representación matricial vamos a ver este este ejemplo aquí en la declaración de la variable sería int el identificador y entre corchetes 10 lo cual significa que tenemos hasta 10 hasta 10 elementos entonces aquí tenemos la celda el elemento almacenado en la celda cómo se representaría si cómo se representaría diríamos 227 se asigna a la a la variable vector 1 si el valor de 139 se asignaría a la celda 2 del identificador vector el 417 se almacenaría en la celda 3 del identificador vector cada uno de estos tendría una dirección de memoria dirección de memoria que en este caso de raptor no lo no lo estamos no lo estamos exhibiendo pero esto va a poder ser posible que lo exhibamos en en raptor pues bien vamos a dar por concluida esta sesión para poder entrar a preguntas y respuestas gracias